¡Ay, mira, mira! ¡Se preparan para hoy! ¡El concurso de música del Día de Muertos! ¿Quieres ser como tu héroe? ¡Inscríbete! ¡Ah, ah! ¡Mi familia se pondría loca! Si te da miedo hacerlo, entonces zapatea tus zapatos. A ver, ¿quiere algo que la Cruz siempre decía? Ah, vive tu momento. ¡Muéstrame lo que haces, muchacho! ¡Tu pobre casería! ¡Miguel! ¡Abuelito! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Deja en paz a mi nieto! ¡Tuña, cálmese! ¡Que duro lo estrada y ya! Conozco tus trucos, mariachi. ¿Qué cosa te dijo? Solo quería enseñarme su guitarra. ¡Atrevido! Mi nieto es un lindo y dulce angelito, chiquitito y cielito. ¡Sin nada que ver con tu música, mariachi! ¡No lo vuelvas a molestar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias!